Celeste Amarilla, que habló con respecto al famoso colágeno, le estaban preguntando relación a lo que decía Nenecho Rodríguez, que aseguraba que fue su mujer. Sí, él afirmó, así es Arturo, afirmó en su momento, Nenecho, de que Celeste Amarilla fue su mujer, así lo dijo. Mi mujer fue lo que dijo Nenecho Rodríguez, también afirmó, porque se acuerdan que en un supuesto mensaje donde la senadora especulaba de que Nenecho era gay, también Nenecho le recordaba a la senadora de que vos sabes muy bien, le decía. Preocupado también tipo chaqueñito, que no se crea de ninguna manera que es gay. Bueno, por supuesto, esto todavía persigue, digo de esta manera, a la senadora Celeste Amarilla, porque en redes sociales le insinuaron justamente esto que se viene hablando ya hace un par de semanas. Este escándalo que tiene o que envuelve al intendente de la capital con la senadora Celeste Amarilla. Y ahí justamente estamos viendo el recorte del diario Extra, donde narran justamente lo que se generó en redes sociales, porque hubo una respuesta de la senadora Celeste Amarilla a una usuaria en redes sociales, ex Twitter, donde le decían en un mensaje, ahí están viendo ustedes. Entonces, faltó que Nenecho fue tu colágeno, senadora, entre risas, le decía María del Mar, a lo que la senadora Celeste Amarilla le contesta, no uso colágeno. Le contestaba, ya podemos interpretar que directamente se refería a Nenecho como un colágeno, o sea, para la senadora Nenecho sería un colágeno, pero ella no consume, no usa el colágeno. Hay otra más que le decía, y Nenecho va a mostrar las fotos y seguirá el circo. Celeste contestaba nuevamente eso diciendo, ¿qué fotos? Ya mostró la única que existe. Porque se acuerdan que Nenecho, aparte de la fotografía que posteó en su Instagram, una selfie me parece, con la senadora Celeste Amarilla, dijo que había muchas fotos y videos, inclusive, ¿verdad? De su relación o de pruebas... Falta nomás ya que salga el video de Nenecho y Celeste. No, para Ana Sebastián, Dios mío. O pruebas de algún piquito. Claro, ¿verdad? Pruebas de que supuestamente ellos tuvieron algo, me refiero a Nenecho y la senadora. Ojalá que no, porque vamos a tener que mostrar. Sí, que sale. Vamos a tener que mostrar, pero más blureado que el que vimos, por favor. ¿Verdad? Porque lo fuerte que va a ser eso. Bueno, entonces, de esta manera la senadora Celeste Amarilla confirmó que no le gusta el colágeno. Para ella, Nenecho, sería un colágeno, Arturo. Bien, bueno, lejos de defender a Celeste, que me parece que a veces también se va de rosca con este show mediático y compañía, me parece también muy bajo lo de Nenecho, porque es como que un hombre viene a condicionarte a vos, mujer, al decir, mira que vos te metiste conmigo, yo tengo fotos, tengo videos. Es una cuasi extorsión, sea verdad o sea mentira. Me parece muy poco hombre estar condicionando a una mujer que haya estado o no contigo, si no estuvo sí que peor todavía. Totalmente. Me parece un recurso sumamente bajo, sumamente ese arriero paraguay decirte, mira que yo te comía, ahora no me puedes decir nada. Es básicamente eso en otros términos. No sé luego por qué no usó esos términos, Nenecho, porque estaba en sintonía en esa ocasión. Yo lo que veo es que a Celeste se le está pegando un poquito la carachita. Le está gustando el tema de que el colágeno, de que si estuvo o no con Nenecho. Espera, espera, espera. Ella... Aclarame un poco, le está gustando el hecho de mediatizar la cosa, pues a ella le está gustando hace mucho. O le están gustando los pendejos. No, pero nunca mediatizó su vida sentimental, creo, como a un nivel farandulero. Si no, no, no puedes viuda a Celeste Amarillo. Claro, siempre eran como desencuentros políticos y ella tiene como un lenguaje muy particular para expresarse, pero nunca en este tono de que si se metió con esto o con esta. O sea, yo realmente pensé que ella no iba a seguir. Pensé que iba a cortar así que una vez iba a hablar del tema. Pero se pasa hablando del tema, le gusta. Y clase, mis tangas. Claro, ya que estamos, podría mostrar ya las fotos, Nenecho. ¿Qué te pasa? Digo que tiene las fotos, porque desde que ya, como que ya dijo, viste que él habló de celo, que Celeste está celosa, de Lizard, lo que ya entiendo, celosa de Lizard. Sí, por despecho. Pero ya empezó, Juan.